Estoy lista Hola pequeño, anda, pasa Espera aquí, no te vayas ¿Y cómo te llamas? Bruno Madame, madame Esa señora me prometió seis barras enteras de chocolate con leche y avellanas Y vengo por ellas Señoras, voy a presentarles a Bruno Sube Bruno, aquí tengo los chocolates Les dije a las seis quince en verdad Y solo faltan quince segundos Recibirás una sorpresa Bueno, todas ¿Qué es lo que está pasando? Espera un momento Cinco Ni siquiera veo chocolates Tres ¡Tres, dos, uno, cero! ¡Está funcionando! Observen todas, es fantástico Ya empezó Es increíble, maravilloso ¡Dres, dos, 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 tres! ¡Aанс! ¡A absoluto! ¡qué mejor! ¡Solera! 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 ¡Las llaves! ¡Las llaves! ¡Las llaves! ¿Dónde están las llaves? ¡Las llaves! Aquí están las llaves ¡Basta! ¡Silencio!